Bueno pues la fecha marca y el almanaque dice 12 de octubre, es un día de la raza, el sol 89 aniversario del reparto de tierras aquí en la comunidad de Mesías, es la fiesta del dólar, saludos a toda la gente que ha venido a su fiesta, a su fiesta aquí a este bello y hermoso pueblo de San José de Mesías. A los que no vinieron, bueno pues nosotros les estaremos llevando las imágenes, ojalá y compartan nuestros videos, ahí están ya las calles arregladas, miren con esos ures coloridos, es blanco en amarillo, las calles limpias, las paredes pintadas y ya andan los caballos al trote. Buenas tardes, ya llegamos. Bueno pues ya estamos, miren, ya estamos nosotros llegando, vamos a ver si todavía nos cierran donde va a ser el baile, vamos a ver si todavía nos cierran esa parte, ya las damitas, miren ahí están ya las jóvenes. Hola, hola, ya veis, ya andan, vimos a gente en sombrerete, comprando sombreros, botas, cintos y esa es la derrama económica que se deja para el municipio de Sombrete y de ahí se viene la fiesta del dólar. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente por la derrama económica que dejan los paisanos. Ahí están ya los camiones, donde en la noche va a estar el baile con los retoños del río, van a estar los cadetes de Linares. Vemos caras tristes, andan crudos, sombreros agachados porque les pega el sol, otros que les gana el rancho y nosotros, miren, otros platicando, miren, carizbajo, los hombres. Buenas tardes, otros andan medios crudos, pedos, ¿cómo andan? Eso me da para rirar, mira, 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 gobiernanse. Ahí está carizbajo, miren, ya están poniendo los apartados de mesa, ahí está el camión con el sonido. Y nosotros le llevamos la imagen ya, la gente anda, echa la mocha, tienen su, no, no tienen sesión de fotos, están en la práctica. ¡Gobiérnense! ¡Adiós, adiós! Vámonos, Peter, vámonos, Peter, que ya nos dieron. Pues esto es el marco que enmarca la fiesta del dólar en San José de Mesillas, Sombrete, Zacatecas, México. Pues ahí muchas caras caídas, oiga, los días de fiesta, la cerveza, el vino, todo, miren. ¡Cules! Vámonos, vámonos. Allá están, van a poner los baños, oiga, nos están cerrando ya las calles. Nos están cerrando las calles. Mira la fiesta, Peter, esta es la fiesta, los puestos, mira. Vamos a ver, vente, Peter, vámonos, vámonos, vámonos. Aquí hay de todo, platos, de todo. Ustedes están siquiera, déjenme lavarme la cara. Ay, déjenme, lávense la cara y píntense los labios. Dice San José de Mesillas, miren, han pintado las letras ahí en el cerro, para que se vea. Pues hoy nos han dicho, oiga, no vinieron igual de paisaños que el año pasado, ¿eh? ¿Qué oles? Y aquí vamos nosotros. Vámonos, vámonos, que ya nos vieron. Mira, ahí está la gente en las esquinas, abigotándose, una buena cerveza. ¿Cómo están los hombres? Salucita, saludita. Tómenle, que ya nos vieron. Eso, añeñe, ya no vas. Añeñe. ¡Gobbiérnense! Allá, bien, arriba, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ya van bien a tejanadas, ya, ya. Llevan semillas, papitas, agua, cerveza, llevan de todo. Vámonos. Vámonos. Eso me da para arriba. Eso, vámonos, vámonos. Ahí está, nos da para arriba. Vamos caminando ahí. Vámonos al pasito. Vámonos, que ya empezó el coleadero. Pues ahí está, Peter, mira, las sombrillas. Mira, el calor está, está a plomo, Peter, Peter. Se están poniendo caliente. Caliente el asunto. Vámonos, que se nos hace tarde. Vámonos. Adiós. Adiós. Ya se cansaron. Esas que se cansaron. ¿Cómo están? ¿Hola? Pues vámonos. Bueno, paisas, pues ustedes ya están viendo el rejuego. Miren, aquí ya comienza. Cintos, botas, pantalones, camisas a cuadro. De todo el tamborazo ya está aquí a la entrada. Hola, hola. Eso es el tamborazo. Vámonos, mis pitos caídos. A ver, Peter, déjame abajo. Ahí está, miren, ya estamos nosotros a la entrada. Aquí es donde hay que pagar. Vámonos. ¿Listos? Eso. Ahí está llegando la gente, miren, paisas. Bueno, pues esto, aquí se está viendo. Son alrededor de las dos de la tarde de la fiesta. La fiesta ya comenzó. Hay que buscar estacionamiento. Ya las trailas con sus caballos. Bueno, pues aquí la fiesta del dólar, 12 de octubre. Ahí anda la gente de a caballo. Vean las camionetas con sus trailas pegadas. Una gran derrama económica, sin duda, todo esto deja para toda la gente, para toda la gente de Somberrete. Vámonos de a caballo, miren. ¿Cómo andan? Miren. Déjense venir. Esto ya comenzó. ¿Cómo andan? Sí, acá hemos llegado, mishago. ¿Ya qué, mishago? Apenas. A ver qué tal. ¿Se va a poner guano, miren, mishago? Saludados allá para toda la raza de California y de Texas. Aquí estamos, a la orden. Me acabe, vine a ver qué tal, pero aquí andamos, mishago. ¿A gastar los dólares? Hasta que lo conocí, mishago. Yo soy aquel Kiko cuando dice que es Kiko, que Kiko yo soy. ¿A poco sí? Sí, mishago. Ay, barra, no. O pues me hablan. ¿Verdad? Pues ya nos vivimos, mishago. Ya, 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 ya. ¿Y aquí mero qué? De un luchito que se llama, aquí les cerran. Ah, aquí les cerran. ¿Cómo no? Aquí les voy, aquí les salgo. ¿Qué? ¿Qué se toma? Ahorita mi amigo, todo algo. Ahorita. Deja que se me caliente el asunto. Ahí está el pinterín, míralo. ¿Cómo lo ves? Hasta que lo conocí, mi pinter. No, vamos a ver, que se hay un burro, eh. No, de burro, no, ya. No, de burro, no. Burro, no, ya. Ándale, pues. A ver, chavo, todo está bien, chavo. Ahí les pides el mal. A ver, chico, el calipón. Ándale. Ahí los veo ahorita. A ver, chavo, claro, échale ganas, ¿eh? Igualmente. A ver, chavo, échale ganas, ¿eh? A ver, chavo, échale ganas, ¿eh? A ver, chavo, échale ganas, ¿eh? Esos que ya se están cambiando, miren nomás, paisas. Pues esto es la fiesta. Ya están listos. Ya están, molestotes. ¿Cómo le digo? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo andan? Ahí está listo el caballazo. Ya, ya está listo. ¿Ah, cómo está el punto? Ah, seis. ¿Seis varos? Seis varos. ¿Cuántos todos tienen derecho a colear? Pues los que cansen todo el día. Ah, varía purísima. Sale un escaldado, ¿eh? De la mano. De tanta cola agarrarro. De la pierna. ¿Qué se untan, brea, en la mano para que usted se roba? Brea. Brea, ahí está, vea, paisas, tiene. Nos van a mostrar lo que se untan en las manos porque es justo y es necesario. ¿Cuántos caballos trajo? Tres. ¿Tres? Sí. Ah, tienen que traer reemplazo, ¿eh? Ya me la robaron. ¿Ya la robaron? Ya. Mire. Aquí trae todo, mire, compadre. Aquí trae, mire. Aquí es donde guardan. Ah. Ya suel, tres. Este es el clóset de los caballos. Sí. Ahí se monta la montura, sombreros, chaparreras. Todo. Todo, mire. Vamos a darle, suerte. Hay que darle. Suerte, vámonos. Ander, seguro que sí. ¿De dónde? De San José de Ranchos. Arriba la raza de San José de Ranchos. Esto me da para arriba. Órale. Ahí estamos. Hay que alistarnos porque... Ander. ¿Cómo anda? Así es, mi hijo. ¿Listo? Eso. Ya va a colernos. ¿Sí trae punto? No. No, pues... A ver si nos pasan uno. Ojalá, ojalá. ¿A quién saludamos allá? A todos los Fernández, compadre. ¿De dónde? De San José de Ranchos. Eso, puro San José de Ranchos. A fuerza. De arriba y de abajo. De todos lados. Ya dijo. Ándale. Pues ahí está, vean. No, hombre. Haga de cuenta. Ahorita andar a caballos cuando andan los de la Fórmula 1. He hecho la manga. Ahí está el melo. Ahí está el potrillito. Hola, bebé. Hola, bebé. Mándales besitos. A los que no vinieron, bebé. Mándales besitos, bebé. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Un besito a los que no vinieron. Venga. Un besito. Venga, 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 venga. Venga. Venga, venga. Dar un patadón, amigo. Hazte, gobbiérnate. Pues oiga la banda. Ya está la banda. Ya está remangando la banda. Aquí están los puestos. Las tortas de chorizo. Las al... Órale. ¿Quién me retrató? ¿Quién me retrató? ¿Qué no me dijo? Ya no más. Vamos a poner los globos ahorita. Esta es la fiesta. Está comenzando, paisaje. Las tortas de chorizo. Ya las están abriendo, miren. Esas de tortas de chorizo. Ahí están, miren. Órale. Ahorita son de tomate. Ahí va el chorizo, poco a poco. A ver. Métale el chorizo, señora. Para que va bien. Pues esto ya comenzó. Miren los sombreros, pantalones. De todo. Cervecita. Taquitos. Saludos a las reinas. Aprovechito, aprovechito. ¿Cómo están? Que no les gane el rancho. Lo que no las agarraba. Lo que no. Ustedes, amigótense sus tacos. Porque la tarde es larga. La tarde es larga. Ahí están, paisas. Saludos al que las acompaña. Que no te gobierne el rancho, compañero. A ti tampoco. Ahí van, acá va. Ahí van, ahí van, ahí van. Ya nomás. ¿Qué le dije? ¿Cómo anda el hombre? A gusto. ¿Va a colear o qué? ¿Va a colear? Vamos a hacer el intento. ¿Qué pasa? ¿De dónde? De Dallas. De Dallas, Texas. ¿De aquí de Menos Mesías? De aquí de Menos Mesías. ¿A quién saludamos allá? A todos los camaradas de ahí del Metroplex. Y aquí la raza de Menos Mesías. Que no puedan venir este año. Se venga patrónico. ¡Órale! ¿Vinieron muchos? Pocos, pocos. Pero... ¿Pero locos? Sí, pero... Es suficiente para hacer ruido. ¡Eso! ¡Ándale pues! Disfrute su fiesta. Dale, hijo. Ahí están las razas de los paisanos. Que vinieron a disfrutar su fiesta. Ay, nomás para que vayan y platiquen. Vean nomás. ¡Vámonos, compadre! ¿Por allá o por acá? Vamos por allá. Voy a ver qué agarro. Un resfriado. Pues así, mientras que las tortas de chorizo siguen hirviendo. Ah, no está de no hierve el chorizo. Saludos a la señora que ya le ganó la risa. ¿Cómo están? Vean nomás. Aguas con los dedos. Pues... Las tortas. Aquí tengo de todo. ¿Cómo anda el viejón? ¿Cómo anda? ¿Qué andamos, parece? ¿A gusto? A gusto. A darle. Vámonos. A disfrutar. No, aquí andamos. Ya andale. Oye, oye. Ay, Dios mío. Dile la charrita. Hola, bebé. Dile nomás. Dile. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola. Dile nomás. Ay, nomás para que vayan y platiquen. ¿Para que vayan y digan? Que vayan y digan. Ya nomás. Estos sí son gordas. ¡Gobiérnense! Luz en saludarles. Que terminen pronto. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Están a divertirse? Yo ya ando patinando. ¡Saludos a los de Zainalto! A los dos meseros. Y a los que sirven, ¿cuándo? Por eso digo. Ay, nomás. ¿Ya llegaron? Está fuerte el calor. Ay, Dios mío. Venga, estamos a llegarle. Sí, vamos a seguir. Acomódense, que me quedan pocos asientos. Famosas las gordas de Zainalto. Famosas. Pues vean estos gorditos de Atotuanilco. De Zainalto. Ahí están llegando. Están o me las calientan, pero bueno. Ahí van. ¿Listo? Acá hay... ¿Qué dice aquí? No. ¿No parquearse? No parque. No parque. No le entendía. No parque. Ah, es que se echaron. Hola, hola. ¿Cómo está? Bien. No, no. ¿No trajeron caballo o qué? No, ahora vamos a vender. ¿Qué van a vender? Accesorios vaqueros. Ándeles. Ahorita va a querer promocionarme. Ya dijo. Aquí vamos a andar. Accesorios vaqueros, sí. Eso me da para arriba. ¿Cómo andan, viejones? Sí. ¿De dónde son? De aquí. De aquí, ándeles. ¿No trajeron caballo o qué? No. ¿Por qué? No se de uno. Uy, jule. Ya pedimos uno. Ya dijo. Para que se pasen. La nieve. La nieve. Ahí está la nieve. El nieve de Don Mere, la más famosa. Y ve a la gente de caballo. Aquí andan con sus villistas, mire. 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 Un saludo a todos los caballerangos. ¿De dónde son los caballerangos? Puerto San José de Mesillas. Puro San José de Mesillas. Sí, señor. ¿Cuándo llegó qué? Ya tenemos un ratón aquí. Vamos a mandar a los curridos. Estamos acompañando a los curridos. ¿Cuántos vinieron? En realidad no sabría decir de cuántos, pero son varios. ¿Son varios? A divertirnos. A divertirnos. A ver, pues. Nos tocó la de malo, así que ya enchufamos el caballo. ¿Qué pasó? Se enchufó a mi güey. Se le enchufó el... Ándele. Ya se le enchufó el caballo. Menos más. Cobre caballo. Ya se... Se tironeó, ¿verdad? Puro Pacoima. Arriba Pacoima. Puro Pacoima. Puro Pacoima. Eso. Ahí está la gente de Pacoima. Ahí andan, mire. Ahí andan los amiguitos, mire nomás. ¿Quién dijo que no había? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo andan los hombres? Bien, bien. ¿Bien, bien? Bien, bien. ¿Qué tal la fiesta? Acosto y bonita la fiesta. Eso me da para arriba. Arriba Juárez. ¿Arriba? California. Muy bien. Andele.